Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas que Conviven con el VIH y su familia. Nosotros como este huracán pues tenemos la actividad que lo llamamos el Palo de Mayo Informativo. Este Palo de Mayo Informativo nosotros pues brindamos información de lo que es el VIH y cómo se transmite, cómo se previene. Incluso que si las personas tienen algunas dudas, inquietudes o preguntas, ellos pueden hacerlo y nosotros pueden responder cada una de ellas. También traemos pues informaciones en brochures, también en bloques, en historias que ahí como pueden apreciar, ¿verdad? También les regalamos condones y lubricantes al gremio tanto administrativo, trabajador pues administrativo como estudiantes. También estamos ofertando la prueba rápida de VIH. Esto lo hace la enfermera, ¿verdad? Que viene de parte del MINSA y ella pues ahí nomás, pues de haberse hecho la prueba, le dan el resultado y es totalmente gratis y confidencial. Es una forma de cómo estamos informando a la población, a la comunidad universitaria o a los jóvenes de cómo podemos prevenir el VIH que también nos llega a la etapa que el SIDA, que son los síntomas peores donde ya esta persona empieza a presentarlo. También informarnos de la mejor forma como prevenirlo o los métodos conceptivos que se encuentran en nuestros alrededores para poder utilizarlo, evitando así el virus del VIH, así como otras infecciones o enfermedades del ITS. Seguimos promoviendo el respeto, la no discriminación, sobre todo para las personas que viven con el VIH. Nosotros creemos que continuar ese camino como equipo, pero además continuar, que sientan que aquí está Huracán para seguir fortaleciendo, para seguir siendo inclusivos e incluyentes en todos los procesos que nosotros seguimos formando y seguimos desarrollando. Mi mensaje o recomendación sería que los jóvenes sean más responsables con su vida o lo que están haciendo, su estilo de vida, cómo lo están haciendo para que así puedan prevenir muchas enfermedades, así como virus o ITS que se encuentran. Gracias.